Vamos con más detalles, un hombre fue detenido acusado de el rapto de una menor en el municipio de Apodaca y es que al parecer ya había pedido rescate por ella. Un hombre de 25 años de edad fue detenido por policías de Apodaca tras recibir una denuncia que alertaba sobre el posible rapto de una menor. Fue en un domicilio del centro del municipio que los uniformados localizaron a Marisol de 12 años de edad, a quien sus padres habían reportado como desaparecida desde hace 15 días. Trascendió que el hombre, identificado como Carlos Florentino Bernal, llevaba varios días intercambiando conversación con la menor y que presuntamente logró convencerla para que se fuera a vivir con él. En las instalaciones policíacas, familiares de la pequeña aseguraron que el sujeto les había llamado para solicitar un monto de 10 mil pesos, por lo que las autoridades ya investigan este hecho. El hombre de 25 años mantuvo cautiva a la niña en su domicilio, donde fue vista por una de sus amiguitas, quien dio aviso a la policía y a sus familiares. La Policía Ministerial ya investiga al sujeto bajo los cargos de corrupción de menores y privación de la libertad en tentativa de secuestro. Pureza Marín, Noticieros Televisa.